El ciudadano presenta la ley de gestación subrogada en España. La maternidad subrogada. Vamos a hacer que en España uno pueda decidir libremente ser padre o madre por gestación subrogada. Que alguien que no se lo pueda permitir no pueda crear una familia. Esto tiene que ser un derecho que tienen que poder tener todos los ciudadanos. Eso es un deseo, no un derecho. Se comercializa, dicen, con seres humanos. Para nada es así. Porque existe un mercado a nivel mundial en el que las mujeres, normalmente las mujeres sin recursos, las más vulnerables, están siendo usadas como productoras de niños y niñas y en condiciones de desprotección y de ausencia total de derechos. Evidentemente tiene que haber una compensación de los gastos derivados del embarazo o de los prejuicios que se puedan causar por este periodo de tiempo. Eso es comprar el cuerpo y la salud de una mujer para satisfacer un deseo de perpetuarte genéticamente. La compra de embarazos se ha convertido en la manifestación más explícita de la complicidad entre el sistema heteropatriarcal y el capitalismo. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer accede a gestar el hijo de otra persona o pareja. Una gestación subrogada es el alquiler del cuerpo de una mujer para que lleve a cabo el embarazo y el parto, más que la gestación, evidentemente, de un bebé para otra persona. Una mujer, un hombre, una pareja, lo que sea. Un subrogar significa eso, precisamente, alquilar de alguna manera, que sea otra persona la que haga algo por ti, ya que tú no puedes por una u otra razón. Esa es la gestación subrogada que, para mí, siempre está mal llamada, porque es mucho más que gestar, evidentemente. O sea, es todo el proceso del embarazo y también el parto, que no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Que la gestación parece que solo tiene que ver con el embarazo, pero el parto es un momento también muy delicado. Creo que desde el feminismo y el anticapitalismo tenemos que hacernos como una serie de preguntas sobre la gestación por sustitución que tengan en cuenta como muchas variables, ¿no? O sea, como primero, cómo se está dando el mercado reproductivo a nivel estatal en términos generales y ver un poco que si se regula a favor de la gestación subrogada en qué marco se va a inscribir. O sea, ahora mismo la reproducción asistida se hace por la privada mayoritariamente y es, digamos, un negocio a nivel estatal y un negocio internacional. La gestación subrogada, ¿cómo se inscribiría ahí, no? Si se hace de una forma en la que se pueda ganar dinero a través de la gestación o que las clínicas puedan ganar dinero a través de la gestación por sustitución de otras mujeres. Porque no nos podemos olvidar, que tú lo has comentado, que quienes están detrás de esto son empresas. Son grandes corporaciones que ganan un montón de dinero, mucho más que las madres de alquiler. Por dinero, sí que hay gente que lo hace, pero claro, considerar que una persona, una mujer en este caso, que está en una situación económica vulnerable y que ella misma, en países como la India, Ucrania, por ejemplo, tienen situaciones de muchísima vulnerabilidad, alquilan sus cuerpos para gestar y parir el hijo de otras personas que lo hacen por altruismo, es engañarnos y intentar engañar a todo el mundo. O sea, no es real. Estas mujeres lo hacen por dinero, eso tiene que quedar claro. Cuando hablan del altruismo en la gestación subrogada, el altruismo es una cosa que, si hay dinero de por medio, no es altruismo, evidentemente. Ni la solidaridad ni el altruismo se pueden vender, ni se pueden alquilar. Entonces, lo del altruismo a mí siempre me deja como un poco pasmada por nada. No, siempre hay algo de por medio. Y ese algo es dinero y entonces ya no existe el altruismo. Existe una explotación. Yo, personalmente, lo llamo explotación reproductiva. Porque, igual que la explotación sexual, es alquilar las capacidades sexuales de mujeres, está la explotación reproductiva, es alquilar y explotar las capacidades reproductivas de mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Y tú, en una situación de privilegio, porque eres quien paga. Incluso hay algunas autoras que han estudiado mucho el tema que prefieren llamarlo proxenetismo reproductivo. Pero, evidentemente, si no puedes ser madre o no puedes ser padre, si hablamos también de hombres, lo que no tienes es el derecho de comprar o alquilar a otras mujeres para hacer realidad ese deseo. ¿Cómo afecta esto al negocio? ¿Cómo afecta a las posibilidades económicas de las mujeres? Pero, sobre todo, pensar un poco más atrás. ¿Por qué estamos hablando tanto de gestación subrogada? ¿Es porque hay intereses económicos detrás? ¿Es porque hay intereses de otro tipo, intereses sociales? Bueno, y a propósito de la maternidad, el vientre de alquiler viene siendo una alternativa cada vez más frecuente entre los famosos. Kim Kardashian y Ken J. West esperan a su tercer bebé gracias a un vientre de alquiler. Como escucharon, el bebé de la famosa pareja nacerá en enero y le pagaron 45.000 dólares a la mujer que lleva a su hijo en su vientre. La pregunta es, ¿hay un problema a nivel reproductivo? ¿Hay un deseo de crianza mayor de la posibilidad que está teniendo la gente de criar o de reproducirse? ¿Qué otras formas podríamos hacer de reproducirnos que no pasen por la mercantilización? Y en ese sentido, un poco, ver qué alternativas podríamos proponer desde la no mercantilización, por ejemplo. Otras opciones podrían ser que haya una gestación sin compensación económica o sin mediación económica, que se organizase como se organizan los trasplantes de órganos no vitales. Esas serían algunas formas que podrían quizás cuadrar más en una lógica de feminismo anticapitalista.